Buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio a una jornada más de su clase de informática correspondiente al segundo año de bachillerato. Voy a compartir mi pantalla y vamos a trabajar o vamos a continuar donde nos quedamos. Quedábamos en el administrador de tarea. Decíamos algo bien importante con este señor, que es parte del sistema operativo y que este señor tiene el detalle de monitorear todo lo que se hace en la computadora. También es capaz de ver la parte multitarea. Es aquí porque es capaz de ejecutar varios procesos al mismo tiempo y esto pues lo trae la misma computadora, ya que él es el que designa o asigna a la parte de velocidad del CPU, memoria, a los periféricos, entre otras. Como quien dice, estás demandando más en esto, ok, le voy a quitar a esto y te lo voy a dar a vos para que trabajes. Esa es la situación del administrador de tarea. Bien, por ahí hay otros servicios de Windows. Anótenos por ahí. Porque así son necesarios. La parte de SmartFangmentador de disco. La parte de liberador de espacio de disco. Anótenos porque quiero que cuando esté explicando no se me quede ninguno. Y usted sea el que me diga, profe, se le quedó este. Ah, ok, lo vamos a hacer. Porque de tantas cosas que tiene Windows por ahí que a veces no manejamos, que no conocemos que la tiene, que es un montón de cosas y a veces se nos queda. ¿Verdad? Para que ustedes me lo recuerden. Y esto lo que nos ayuda es a darle un soporte más rápido a Windows. Por ejemplo, liberador de espacio. Pues ya ustedes imaginarán. Hay un montón de situaciones que van ahí almacenándose, almacenándose, almacenándose. Que cuando vengo a liberar espacio a veces libero hasta 15 gigas de un solo. Dependiendo de lo que usted trabaja. Entre otras situaciones. La parte de Desfragmentador de disco. Ese ayuda a que el disco duro sea, tal vez no es más rápido del mundo, pero ya con el hecho de ordenar la información y dejarlo libre en libre. Esa es otra situación que nos ayuda. Ahora vamos con la parte de los componentes de Windows. El sistema operativo dice que está compuesto por un conjunto de paquetes que pueden utilizarse para gestionar. Estos elementos se incluyen por lo general en este conjunto de hardware, de software. Y a eso se le llama kernel núcleo o kernel, intérprete de comandos y el sistema de archivos. Bien, veamos un poquito esto. ¿Cómo funciona Don Kernel? Fíjense la imagen. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo interpretamos esa imagen? Miren, kernel, software y viceversa. Kernel, hardware y viceversa. ¿Cómo interpretamos eso? Que tiene dos significados. Aparte que tiene dos significados. Se utiliza en el software y en el hardware. Pero, ¿cómo funciona este señor que se llama kernel entonces? Es algo que funciona para, ¿cómo se llama? Es como una calculadora. Usted le da una entrada de datos y ya le envía una respuesta, por así decirlo. Pero, ¿por qué tiene una fecha de entrada y de salida o de retorno tanto a hardware y a software? ¿Por qué? Esas flechas quiere decir que hay una interacción. El kernel es el que genera los módulos o es el que facilita una forma segura entre la interacción entre hardware y software. Es el que me va limitando los espacios y el que me va diciendo, vaya, este programa no lo estás usando. ¿Ok? Le voy a dar menos recurso y le voy a dar más a este otro. ¿Ok? Y ese sucesivamente es el que me va ayudando a hacer un montón de cosas. También se encarga, dice, de decidir qué programa podrá hacer uso de un dispositivo de hardware y durante cuánto tiempo. A esto se le conoce como multiplexado, que es nomás que acceder al hardware directamente puede ser realmente complejo, porque por lo que los núcleos suelen implementar una serie de extracciones de hardware. Esto permite esconder la complejidad y proporcionar una interfaz limpia, uniforme de hardware, lo que facilita su uso al programador. Ya veremos un par de detalles con más, un poquito más despacio. El shell o el intérprete de comando, la clase pasada veíamos el famoso DDoS o MS2, que le dicen en inglés, ¿no? Realmente este es como nosotros veíamos antes la situación. Dicen algunos que es un sistema operativo interno dentro del otro. Y en Linux solo así se trabaja la mayoría de cosas. ¿Quieres hacer algún cambio grande en Linux? ¿Quieres instalar algo? DOS. G-O-S. DOS. Solo ahí lo puedes hacer. La parte de interfaz gráfica en Linux sí se mira bonita y todo lo demás, pero si querrías hacer cambios grandes es en modo consola, DOS. Ahora, en Windows lo puedes hacer desde modo consola o también lo puedes hacer desde el escritorio o desde la parte de la interfaz gráfica. En este caso en Windows es bastante indiferente. En cambio en Linux, casi todo cambio grande tiene que ser en DOS. Y esto nos va a trabajar, ya lo vamos a ver, como lo vimos en una pantalla negra. El sistema de archivos se basa en el simple hecho de cómo está estructurado el disco duro y cómo va a leer el sistema operativo. En aquel entonces tomó mucha afluencia. Estábamos con FAT16, ya llegamos a FAT32 y por último estamos con NTFS, que cada FAT se supone que es más segura que la otra. En cambio Linux tiene la extendida 1, extendida 2, extendida 3, extendida 4. Inclusive tiene una de convergencia para poder instalar Windows y Linux juntos, entre otras. Entonces, ¿qué será el sistema de archivo? Lo entenderemos como los programas de estructura, de información de una unidad de almacenamiento, o sea, en un disco duro. También aplica a memoria, ¿verdad? También aplica a CD's, también aplica a DVD's. Y luego esto será representado ya sea textual o gráficamente utilizando un gestor de archivos. ¿Verdad? Ahora venimos con algo bien importante. Administración o la clasificación de los sistemas operativos. Tenemos sistemas operativos monotarea, que solamente mono viene de uno. Solo pueden ejecutar un proceso al mismo tiempo. De esos les soy sincero. Yo ya tengo años de no ver algo así. La mayoría, inclusive, en los celulares empezaron monotareas. Solo podían hacer una cosa al mismo tiempo. Pero, ¿será que su celular es monotarea ahora? ¿Será que su celular es monotarea ahora? Su celular es smart y es multitarea, porque es capaz de ejecutar varios procesos al mismo tiempo. Él es capaz de asignar recursos, tanto CPU, memoria, periféricos, varias cosas al mismo tiempo. Por eso es multitarea. Ahora también tenemos un tipo de archivo monousuario. Tenemos aquellos que solo pueden ejecutar un usuario al mismo tiempo. Y tenemos el multiusuario, en la cual tanto podemos utilizar varios al mismo tiempo, un solo equipo. Ahora, por la parte del manejo de recursos, tenemos un recurso tipo centralizado, que permite utilizar los recursos de una sola computadora. Yo sé que ustedes no han visto, pero hay unos equipos, déjenme recordarme el nombre. Son como point center, algo así creo que le llaman, donde un CPU tiene exactamente un sistema operativo, que así se llama, como ese, que sirve para conectar, ¿qué? Por ejemplo, un multipunto le llaman a ese, que se llama con un sistema centralizado, en el cual un solo CPU me trabaja hasta 10 equipos. Puedo conectarle 10 mouse, 10 monitores, 10 teclados, y cada, cada, cada uno de las personas que trabajan con ese equipo multipunto, un SIP que le llaman, es, entra como que está en una computadora cada uno, diferente, pero al final es uno. Esos son los recursos centralizados, esos son los multipuntos. Distribuido permite utilizar los recursos de un, de más de una computadora al mismo tiempo. Y aquí tenemos los tipos de sistema operativo que existen. Tenemos a Don Linux, bueno, no los que existen, sino los más comunes. Tenemos a Don Mac, y tenemos a Don Windows. En algunos casos, pues ustedes saben que esto ya, este ya tiene más, esto tiene más. Este ni hablar, este ya va por, por el, estábamos aquí, dice está Windows 7, acuérdense que está Windows 98, perdón, Windows 8, Windows 8.1, y estamos con Windows 10, y casi ahora ya llegamos a Windows 11, y este tiene una actualización, Windows 10 ya tiene la actualización número 3 o 4, que es el Windows 10 20 H2. Bueno, hablemos un poquito del más común, de Don Windows. Es el nombre de la familia, de sistemas operativos, ¿no? Y viene en una arquitectura X86 y X84, la cual, pues, eso se refiere a cómo trabaja la computadora. La X86 podemos decir que es un poquito menos rápida, y la X64 es como para trabajar mucho más rápido. Está en la parte de smartphones, servidores, entre otros. También tiene su GUI, el GUI, que son las interfaces gráficas de usuario, y si se fijan, hasta el 2012, teníamos Don Windows 8. Pero, ya ahora tenemos Windows 10, y así sucesivamente. Otro de los más comunes, pues, es Don Linux. Este software es, necesariamente, para que, en el Linux, mejor dicho, es un software con sistema operativo. salvo que no es común que las máquinas vengan con él. Y si vienen con él, lo que la gente hace es cambiarlo a Windows. Siempre puedes utilizar todo tipo de situaciones, editores de texto, juego, navegadores, entre otros. Este Linux es como compatible con Unix. Ay, adelante, quizá veremos un poquito de Unix. Dos características muy peculiares, es que el resto de sistemas que podemos encontrar en el mercado, es que esto es libre. O sea, no pagas por la licencia. Y, la segunda es, que este sistema viene acompañado del código fuente. ¿Qué quiere decir código fuente? Que vos puedes tomar el código, modificarlo, y crear tu propio sistema operativo, con base a este. Claro, no es boca de trompudo, como decimos. Sino que, hay que, hay que volarle, hay que ponerle, para ver qué cambios hacer, y adecuar un sistema operativo, a mi gusto. Los más comunes, los, los más detallados, de hecho, aquí hay unos que no son muy comunes, pero aquí, por favor, por ejemplo, Don Debian es, buenísimo, este otro señor, este ha ganado auto en los últimos años, y tiene sus derivados, Ubuntu, Edubuntu, Kubuntu, entre otros. Este señor, pues, por excelencia, igual. Pero, para servidores, y todo lo demás, este y este, como que están por ahí, este otro señor, Fedora, tampoco se queda atrás, muy bonita la interfase. Entre otras situaciones, eso me sirve para, tienen esa parte de servidor, y tienen su parte de cliente. También tenemos la parte de GNU, que se desalmina el proyecto este, y esto fue desde 1983, que empezaron a desarrollar, así como más grande, y siempre, pues, tienen la parte del núcleo de Linux, que es un conjunto de drivers necesarios, para el ordenador. En este caso, es, es, el GNU, significa, no es Unix, Unix, es un, es una situación en inglés, la cual es, como, de todo modo, consola, y es uno de los sistemas operativos, que si usted aprende a manejarlo, pues, le digo que tendrá, unos trabajitos, un poquito, buenos, muy buen pagado, pero ya esos son, otros tres puntos muy apartes. El software libre, pues, realmente aquí, los, la gente del Linux, dice que no se confunda, con que es gratis, sino que se refiere a que, primero, que no tiene precio, y que además, tiene la parte del código abierto, que usted lo puede modificar a su gusto, esas serían unas de las ventajas. Y, aquí les muestro algunas, la libertad de ejecutar el programa como desee, copiar el programa, y darlo a sus amigos, y no hay ningún problema, y es, eso es libre. La libertad de cambiar el programa a su gusto, o sea, usted le puede hacer modificaciones. La libertad es distribuir una versión mejorada, o sea, que si tú agarras el kernel, o el código fuente de un Ubuntu, por ejemplo, pero vos decís, este Ubuntu, creo yo que le puedo hacer mejoras en esto, 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 y esto, y tienes la capacidad, pues vos venís, las haces, y automáticamente, pues aquí, yo lo puedo hacer, y mandárselo a mis contactos, y decirles, bueno, esto es lo que yo he hecho, si les gusta, pues sigan, y ahí ya puedo empezar, va, pero ya después, ¿qué es lo que se vende en Linux entonces? El soporte, el soporte que es mucho más caro que el de Windows. También si tenemos, sistemas operativos para, para móviles, ustedes saben que salió el, el iOS, BlackBerry OS, Android OS, y también tenemos el Windows Mobile, los sistemas operativos de FAL, también entre otros, y ahí sucesivamente. Hasta aquí llegamos a esa parte, y yo, quiero empezar a mostrarles un par de situaciones. Hasta aquí como estamos, sé que he ido rápido, pero, a ustedes tendrán algunas situaciones en el video, y primero Dios, también tendrán la diapositiva, por lo menos se las quiero mandar. decirles también que no hay guías, ¿verdad? De esta materia. Bueno, entonces continuamos con, comparto pantalla nuevamente, y, en este momento empezamos con el primero de muchos que les quiero mostrar. El, primerito que quiero mostrarles, es, las, esas siempre lo vamos a encontrar, en, este equipo, y son las propiedades. Cuando usted le da clic derecho a equipo, se va a propiedades, me avisan si se mira. ¿Se ve la pantalla? Sí. El problema es que esta cosa, con esta nueva versión, que es la 20H2, cambió todo, cambió toda la estructura. Entonces, ¿qué tenemos en propiedades al final? Bueno, siempre va a decir las características del equipo. Me dice qué tipo de procesador es, esto es importantísimo, cuando usted va a comprar una computadora, recuérdese de esto. Me dice, mire, el nombre del equipo es este. El procesador es un Core i3, no es tan gara, pero tampoco es el mejor del mundo. Y usted tiene 4 GB de memoria, 3.9 utilizable. ¿Por qué será eso? Alguien me dice. Lo demás lo ocupa el equipo. ¿Pero para qué? Para su, ahí, sistemas. Ajá. Sí, la ocupa el equipo. Sí, pero, ¿en qué o para qué? Para administrarla. Correcto, correcto, ¿Alcides decías algo? Pero, ahí al grupo, por favor. Bueno, quedó así de que no dijo lo que tenía que decir. Bueno, se la pongo fácil. Cuando dice que tengo 4 GB, pero tengo utilizable 3.90, el resto, él lo toma como memoria gráfica, la tarjeta gráfica que le llaman. Por eso a mí me encanta cuando compro una máquina que tiene tarjeta gráfica dedicada, porque no me roba RAM. En cambio, si la tarjeta gráfica es integrada, él va a decir, tenés 4 GB, pero, por ejemplo, a veces en mi máquina, en una viejita que tenía antes, me decía, de los 4 GB que tenés, dos son utilizables. O sea que realmente mi máquina tenía 2 GB de RAM, y 2 GB que me la daba a tarjeta gráfica. Esa es la situación que ustedes tienen que analizar. Yo prefiero comprar una máquina con tarjeta gráfica dedicada, no una máquina con tarjeta gráfica integrada. Son muy diferentes. Luego me dice la arquitectura de mi computadora, y siempre fíjense en esto. Yo creo que ya no hay computadoras con x86. La mayoría vienen 64 bits, o sea, x64. Esto es importantísimo, porque hoy todo viene para este tipo de arquitectura, x64. Por aquí también siempre van a ver las especificaciones de su Windows. En este caso es un Windows 10 on single language. Y como les decía, la versión última es la 20H2, y se instaló el 13 mismo, porque la creación se hizo el 13 de febrero del 2021. Por aquí también tengo algunos detalles, y quiero cambiar la clave de mi producto, entre otras cosas. Eso es lo que usted encontrará aquí. Pero en esta parte, si no tiene este, a su lado izquierdo, si no me equivoco, en el caso de ustedes, si no tienen este, van a ver una cosita que se llama administrador de dispositivos. Y en esa sí me quiero detener un ratito. ¿Verdad? Si no lo pueden hacer en este momento, no se preocupen, mejor miren la explicación, y luego usted pone en práctica eso. El proceso sería entonces, ir a este equipo, clic derecho, propiedades, en propiedades, buscar administrador de dispositivos. Si tienen una versión viejita, eso estaba en hardware, y luego de hardware, administrador de dispositivos. Cuando yo le doy administrador de dispositivos, se despliega una ventana, y esa ventana es la que quiero que analicemos en este momento. Aquí está. Y como les digo, mi máquina está fallando. ¿Qué significará esa ventana que acaba de aparecer? ¿Qué significará esa ventana que acaba de aparecer? Ahí es el acceso directo a, como a los dispositivos que trae, por de fábrica la computadora, como aparece ahí el teclado, como que ahí usted puede configurarlo directamente. No el acceso directo, si lo puedes configurar, sí, pero ya vamos a explicar en qué sentido, pero no es el acceso directo a. ¿Alguien tiene otra idea? Todos los componentes de hardware. Esos son todos los componentes de hardware, correcto. Ahora bien, quiere decir entonces, que aquí lo que me está diciendo, si no hay ninguno que tenga error, si no hay ninguno que tenga error, quiere decir que todos mis drivers, y controladores para estos hardware, están bien instalados. Ah, profe, quiere decir entonces, que usted no tiene problemas aquí. No, señor, en ningún momento. Ahora, ¿qué pasa cuando alguno de estos presenta alguna señal así toda rara y fea? O no está, incluible, inclusive me dice aquí a mí, a veces me lista, y me dice unos tres o cuatro, como los marcas sin nombre, y me dice dispositivo desconocido. Ah, entonces quiere decir que ahí a esa computadora le faltan un montón de controladores. Que a veces lo que hace Windows es pone genéricos y medio trabaja, pero no trabaja como se debe. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta ventana, de esta situación? Administrador de dispositivos, que yo aquí puedo verificar si mi hardware, todo mi hardware, tiene un controlador instalado. Miren, aquí tengo el controlador del Bluetooth de mi máquina, de mi driver inalámbrico, de mi driver de red cableada. Aquí tengo el controlador gráfico instalado. Si dice que aquí es genérico de Microsoft, lo siento mucho caballero, usted no tiene instalado el driver de video. Y cuando lo instale, verá la situación, cómo mejora ese video. A veces uno dice, qué feo, mira, esta cosa está borrosa. Pues sí se ve borrosa porque el driver no está instalado. Aquí es donde usted va a ver si tiene los drivers instalados o no. Debe de verse tal cual, así, sin errores. Ahora, como les digo, el problema es que si yo en este momento le digo, desinstalo una tontera de estas. ¿Qué puede pasar? Si no tengo el de video, pues me va a fallar el video y se me va a ver todo feo. Pero como ya está instalado, él me va a decir, lo encontré nuevamente y lo monté. Pero cuando no tiene nada, no le va a decir eso. Le va a decir, no tienes nada y no lo puede instalar. Entonces, hay que hacer un proceso para instalación. Ese es el trabajo que uno de técnico en informática es el que cobra. Después de que arreglas un equipo, trata de que vaya a seguir sin ningún error de dispositivos. ¿Ven la importancia de esta situación que se llama administrador de dispositivos? Espero que sí. Y aquí me dice, mire, usted tiene un monitor genérico. Aquí tiene un equipo que es de 64 bits. Y su procesador, en este caso, es de cuatro núcleos. Y aquí están los controladores de ese procesador. O sea, miren la importancia de esto. Bueno, primer detalle que quiero que vean, y lo cerramos. Ahí es solo para verificar. Otro punto importante es el 2, que vamos a ver en este momento, siempre en este equipo. Le doy clic derecho. Y me voy a administrar. Hay veces que alguien me dice, mire, fíjese que le meto mi memoria, y no me la reconoce. Entonces, hay que irse aquí a este señor, que es, depito, este equipo, clic derecho encima, administrar. ¿Qué tengo que hacer con este señor? Bueno, mira en pantalla. Sí. Ok, con este señor, usted tiene varias cositas, pero no las vamos a ver todas. Primero que nada, un programador de tareas. Ok. Aquí hay un montón de situaciones, que algunas no están en el programa, más sin embargo, yo quiero mostrarles un poco de esto. Aquí usted puede programar algunas situaciones, que no lo vamos a hacer. Mire, aquí él dice, tienes esto programado, tienes esto programado, y esto no se toca al caballero. O sea, él lo hace por de favor automático. El visor de eventos, que no es más que, si hay algún error, por aquí tiene que haber algún evento, alguna situación que me diga, mira, tal día pasó tal fecha, yo puedo mostrarlo ahí. La parte del rendimiento, me muestra algunas situaciones. Como les digo, lastimosamente, mi equipo está fallando. Y si se fijan, ya me dice, mire, tiene el porcentaje de tiempo inactivo, tiene la longitud promedio en cola del disco. ¿A quién me puede servir para verificar? ¿Qué me está diciendo? Porcentajes de bytes confirmados en uso. Entre algunas cosas, hay unos errores de caché, y megabytes disponibles. Son situaciones que tendría que ver un análisis más profundo para verificar si realmente me está funcionando bien el equipo o no. Aquí puedo también volver a ir al administrador de dispositivos y verificar si tengo los drivers instalados. Segunda forma para llegar ahí. Pero el que más me importa en este, es esta situación que se llama administrador de discos. ¿Qué me dice mi administrador de discos? Primero que nada, ¿cómo está mi participación y mi disco duro? Aquí me dice que solo tengo un disco duro que es de 500 gigabytes. Que tengo 454 gigabytes destinados a trabajar. Que tengo 11 gigabytes que son para trabajar en la participación, en la recuperación. Y estos otros dos que son situaciones de instalación del equipo. También me dice que tengo un lector de DVD, entre otras. Y si tuviera más discos duros o memorias, aquí aparecen esas situaciones y me va diciendo, tienes una memoria de este tipo, entre otras. Y lo más importante, veíamos algo que se llamaba sistema de archivos. Mire, me dice, ah, es que el disco C, me dice, mire, es NTFS, esa es la estructura de archivos. Y si fuera FAT32, me lo leyera. Yo creo que sí, porque las memorias casi siempre todavía están en FAT32 e igual a B. O sea, son como compatibles. ¿Qué pasa cuando no te lee un disco duro? Aquí muestra el disco en su mayoría de veces, pero te dice que no es leíble. Entonces, aquí tienes que ser un par de situaciones para ver algunos detalles. Y esta es otra de las situaciones que yo no sé si todos conocían, pero sí es de importancia saber su funcionamiento. ¿La conocían hasta aquí esas? Yo sí me tocó hacer leer un USB. No, verdad. Entonces, ya usted sabe de qué estamos hablando. Entonces, veamos la otra situación que quiero enseñarles. Controlar, suprimir. Cuando le doy controlar, suprimir, le damos administrador de tareas. Y volvemos a lo que ayer vimos. Aunque muchas veces solo se muestra así, mire. Y me dice, bueno, aquí solo me muestra dos cosas, que tengo Google Clone abierto y Zoom. Pero si le doy más detalles, aquí no. Aquí ya me dice, mire, aquí hay unos porcentajes que tengo que empezar a ver. El disco me dice que está trabajando bien, pero mire mi procesador. Con poquitas cosas abiertas, está llorando. Y mire mi memoria. Ya cuando la memoria te empieza a dar lineamientos de que estás arriba del 60 y que el CPU no te está trabajando como se debe y que está muy alto el proceso, quiere decir que ahí hay algo malo. Ahora, por ejemplo, ya no quiero usar este hardware y está creando conflictos y sé que me está frenando la computadora o le he dado demasiado. Por ejemplo, Google, este de Google Chrome, yo le digo finalizar tarea y automáticamente finalizo esa tarea. Pero miren qué pasó aquí. Por finalizar una tarea, mi CPU se puso al tope. ¿Se fijaron que marcó 100? Ahí hay situaciones en ese CPU que ya están malos. Por ejemplo, este otro, siento yo que me está estorbando de momento porque no lo estoy ocupando. finalizó tarea. Aquí tengo, ahí está, ya se murió. Ahí voy empezando a arreglar un par de situaciones para liberar espacio. Esa es la importancia del administrador de tareas. Aquí tengo unas situaciones de rendimiento, de historia de aplicaciones, entre otras cosas. Aquí estos son todos los programas que se corren al inicio que si tenemos chance, creo que tendremos que ver cómo arreglar esas situaciones. ¿Preguntas hasta aquí con ese caballero? Todo bien. Bueno, pues entonces vamos a uno más. El Shell que le decíamos. Ese yo lo escribo aquí en el buscador y le digo CMD. Ese creo que lo vimos en la clase pasada y para que creamos de una sola vez, le voy a dar clic en símbolo del sistema. El DOS que le llamamos y este ya les decía la vez pasada. Mire, tenemos eso. A puro comando yo le puedo dar un DIR. Significa ver todo lo que tiene. Quiero entrar a, por ejemplo, documentos. CD, espacio, documents. Estoy adentro. Le voy a un DIR. Mire, ahí está todo lo que tengo. Y así me permite trabajar un montón de situaciones, pero DOS. Claro, tengo que saber qué es lo que estoy haciendo. No es solo por inventar. Podemos después crear ahí como un mini tallercito de cómo hacer carpetas entre otras, ¿verdad? Pero eso lo dejamos para después. Ahorita solo quiero explicarles a grosso modo cómo es algunas partes de Windows. Ese se lo administra, el DOS, el MS2. también hay otras cositas que les quiero mostrar que aquí sí voy a hacer hincapié en algunas cosas. Estas quizás no debería de explicárselas, pero no quiero quedarme con el deseo de que ustedes sepan un poco más. Nos vamos aquí y siempre le decimos ROM, ¿verdad? O ejecutar y le doy a ejecutar. Aparece esta ventanita y aquí le voy a decir MS CONFID. Algunos no sé si me acuerdo todavía cómo están, pero yo me acuerdo que antes así lo hacía. CONFID. Le doy un ENTER y ¿qué va a aparecer? Es la configuración del sistema de Windows. Ojo con esto. Aquí se hace algunos detalles de pasearse en el equipo. Esta parte es la que me interesa. Arranca. Me dice, mire, el tiempo de espera es de 30 segundos. A veces uno lo reduce para que sea más o menos, perdón. Y aquí hay unas opciones que me interesan. Opciones avanzadas. En este caso, el procesador no está arrancando como yo quiero. Le voy a decir que arranque con los cuatro procesadores y que destine toda la cantidad de RAM para que mi máquina sea más rápida al arranque. Y le doy a aceptar. Antes de darle a aceptar, me voy a dar a aplicar para que aplique ese cambio. Pero todavía no lo cierro. Aquí le puedo decir que arranque a prueba de errores. Quiere decir que él no va a arrancar con todo lo que él tiene de sistema operativo. Me voy a los servicios y, por ejemplo, yo puedo detener algunas situaciones. Por ejemplo, si no quiero que trabaje con el audio de Windows, yo lo detengo. Le digo, vaya, ese no va a arrancar y punto, deshabilitar. O habilitar todos, deshabilitar todos, entre otros. Este, yo le sugiero que no se metan con este señor porque pueden detener un servicio. Imagínense que por qué casualidad usted detiene el servicio de red. Vamos a ver, administrador de cuentas web, servicio de comprobación de red, PowerShell. Imagínense que de casualidad usted detiene el servicio de conectividad de internet. ¿Cuándo se le va a conectar la máquina? Si el servicio está deshabilitado. Y si usted no se recuerda qué diablos hizo, ahí me cuenta después. Así funciona esto. Si usted sabe qué es lo que va a detener, qué va a habilitar, qué va a deshabilitar, tóquelo. Si no sabe qué va a hacer, aquí no se meta con este señor. Este programa me dice que el inicio de Windows lo trabaja en el administrador de tareas porque ahí es donde voy a trabajar un par de cositas. Y aquí él me va diciendo algunos detalles del sistema que están aquí. Esta parte yo le sugiero como comprobante de que usted maneja algunas cosas, sépalo, pero no se meta con este señor. Repito, algunos servicios desde aquí los puedo. Servicio de compatibilidad de Bluetooth. Imagínese que si yo lo detengo, porque está en ejecución, dice. ¿Qué pasa si yo lo detengo a ese señor o lo deshabilito? ¿Será que se me podrá conectar algún Bluetooth? Si yo detengo el servicio de compatibilidad de Bluetooth, ¿será que voy a trabajar de parte de Bluetooth siempre bien ágil y fácil como lo hacía antes? Claro que no, porque está deshabilitando la función. Entonces, esa es la situación. Hay varias cosas que si yo no sé qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a, y para qué me sirve, mejor lo dejo tal cual. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasará si yo le doy a aceptar con este cambio que hice aquí en el arranque? Esto para mí sí es necesario. ¿Verdad? Decirle que arranque con toda la capacidad de memoria y que arranque con los cuatro procesadores. Eso sí es importante decir. ¿Por qué? Porque mi máquina no está arrancando lo suficientemente rápido. Y es que a veces a uno se le va a la situación. Yo no había visto esta máquina porque me la han prestado. Entonces, no le he configurado esto. Hasta ahora lo estoy haciendo y miren que se dio gracias al detalle de la clase. Entonces, le damos todo, aceptar, le doy a aplicar y cuando yo le doy a aceptar él me va a preguntar dos cosas. Reiniciar o salir sin reiniciar. Lo ideal sería reiniciar, pero en este momento le voy a decir salir sin reiniciar porque no quiero que se me reinicie el equipo y perder la clase con ustedes. Bien, aquí hay otro señor que vamos a trabajar. Voy a darle run siempre. Y esa es la configuración de Windows, ¿verdad? Ese se llama Regedit. Bueno, ustedes son los que van a buscar información de todos estos señores después y me la van a presentar y ya vayan viendo cómo está la tarea. Este señor es el que me dice es el registro del sistema y si se fijan aquí lo que hay claves de registro. Hey, Clases Roots, Hey, Current User. Miren, cada una de estas cositas representa una situación en mi computadora. Hey, Local Machine, esta es la parte del Hardware, Description, entre otras. Pero, ¿qué pasa con este señorito? Si yo de casualidad le borro un índice de estos sin saber qué diablos es, a saber que le borro a mi computadora y para acordarse después dónde estaba este señor, ¿creen ustedes que es sencillo? O sea, que hay situaciones que como rendimiento, como conocimiento general, pues está bien que las conozcamos, pero, miren, aquí empieza toda la parte de software y configuración de software y cada uno de los detalles que vamos necesitando, todo lo que se refiere a y cada uno de ellos a veces tiene un montón de situaciones que que necesitamos conocer. Este es regedit. Aquí hay que tener cuidado. Si usted no tiene el detalle, no se, se puede revisarlo, no le digo que no, pero cuidado con ese botón de borrar. Cuidado con el suprimir, ¿verdad? Porque algo que usted quite aquí se pasó en su sistema y no le toca otra más que ponerlo y montarlo de cero. Bueno, tenemos otra situación, ese es el ton, regedit. ¿Cuántos hemos visto ya? Como cinco, ¿verdad? ¿Ya los conocí a todos esos? Algunos. Algunos, ok. Bien, ahora vamos a ir a otros que usted debe de conocer. Como esta tontera ha cambiado bastante, me voy a ir a inicio, veo accesorios de Windows y aquí, por ejemplo, vamos a buscar uno que se llame información de Windows. Como les digo, esta situación con este nuevo ha cambiado muchísimo. Ops. Me la cambió hace poquito toda la parte esta y voy a buscar información del sistema. Vamos a ver si está en herramientas administrativas. Sí, aquí está. Administrador, configuración del sistema, información del sistema. Esta otra hojita me dice mucha información. Me dice que mi máquina tiene Microsoft Windows 10, estoy con la versión 19.042, la compilación, es una marca Dell, el modelo es el 3421, tiene un 43 y así sucesivamente. Aquí me dice, mire, tenés estos conflictos, tenés cuidado. Aquí me va diciendo, mira, tenés estos pequeños detalles, tenés estos problemitas. Harward forzado, equipo de entrada salida, la memoria está trabajando así, ¿verdad? Entonces, esta es información del sistema. Veamos siempre en herramientas del sistema, les voy a mostrar otros dos, que no los voy a terminar, ¿verdad? Si se fijan, aquí están algunos de los que ya vimos, mire, editor de registro, el regedit, este, servicios, también ya lo vimos allá, administrador de tareas, entre otros. Pero en este momento quiero enseñarles este señor que se llama desfragmentar y optimizar unidades. ¿Cuál será la función de este señorito? Bueno, si se fijan, solo dice el disco duro. Si yo le digo analizar, él hace una búsqueda del disco duro y empieza a trabajar. Si él siente que necesita una desfragmentación del disco duro, él le va a decir al final, lo voy a detener, porque si no, no va a terminar, optimizarla o hacerla. Si no, simple y sencillamente, él le va a decir, no necesitas desfragmentar el disco duro. Eso es para que vean eso, para que me sirve optimizar el disco duro. Acuérdense que nosotros estamos metiendo, sacando, guardando, borrando y haciendo un montón de información. Esa información queda como dispersa en el disco duro. Vamos a medio hacerles un dibujito por acá, le voy a abrir la pizarra ahora. Vamos a suponer que un disco duro es esto. ¿Ok? Vamos a ver otro aquí un poquito más. Vamos a hacer otro solo para que tengan una idea. abrí por favor. Aquí voy a hacer otro para que ustedes vayan teniendo una idea. Voy a hacer un par de líneas. Nadie. Vamos a suponer que eso ya está terminado ahí, aunque debería estar todo este espacio. Más o menos así. Así de grosso modo. ¿Qué pasa entonces? Imagínense que yo guardé un archivo aquí. Después grabé otro aquí. De ahí grabé otro aquí. De ahí grabé otro y se almacenó por aquí. De ahí almacené por aquí. De ahí el otro vino y dijo, no, este lo voy a almacenar aquí. Y así sucesivamente empecé a llenar mi disco duro. Pero ya después alguna serie ya la vi, ya la borré. Y entonces empecé a decirle, mire, voy a borrar esto. Pero quedaron algunos indicios de que ahí había algo. Lo mismo aquí. Lo mismo por aquí. Y quedó como ocupado ese lugar. ¿Qué pasa entonces cuando, por ejemplo, viene a CIDES y dice, quiero grabar otro archivo? Pues él empieza a buscar dónde tiene espacio. Voy a cambiarle de color. Ah, viene y dice, ah, bueno, aquí hay uno libre. Pero a él le aparece esto. Después viene a CIDES y dice, bueno, voy a intentar grabar esto otro porque tengo espacio. Ah, aquí hay un espacio libre. ¿Cuánto tiempo se tardó la computadora en andar buscando espacios libres? ¿Se tardó lo mismo que se tardaría si estuviera todo desordenado? Se tarda más. Entonces, ¿qué es lo que hace el desfragmentador de disco? Al final, él viene y me dice, Ups, estoy borrando de más. Se me acuerdo. No tuve que borrar esas rayas. Imagínese que él viene y dice, bueno, vamos a ordenar. Esto que está aquí lo voy a mover y lo voy a dejar ordenadito para que sea más fácil. Bueno, dice, lo que ya está lo voy a dejar todo aquí. Un ejemplo. Lo que hace fue pasar todo lo que estaba desordenado y lo ordenó en un solo lugar. Ahora viene así y dice, voy a grabar unas canciones en MP3. De un solo él llega, ah, aquí lo voy a ordenar. ¿Qué fue más fácil? ¿Lo anterior o esto? ¿Qué creen que es más fácil para la máquina? ¿Andar buscando donde hay un espacio en blanco o esto que les acabo de decir? ¿Qué es más fácil para el equipo? Entonces, así, a grosso modo, eso es lo que hace el optimizador o el desfragmentador de disco. preguntas o dudas hasta aquí? No, profe. Todo bien. ¿Seguros? ¿Seguros? Bueno, voy a mostrarles el último que quería. y al desfragmentar el disco duro no borra nada, sino que solo ordena. No, solo ordena. Es lo que hace todo ese desorden que tenés ahí, él te lo ordena para que lo nuevo que vaya llegando se pueda ir ordenando de una manera más fácil y pues así trabaja un poco mejor el disco. No borra nada, no se preocupen por eso. Buena pregunta. Vaya, gracias. Ok, el último que vamos a ver de tantas situaciones que tenemos es el liberador de espacio. Siempre en inicio, herramientas y liberador de espacio. Si se fijan, él automáticamente desde que le di, empezó a correr y me dice, vaya, tenés esto aquí. Me dice que tenés archivos temporales, papelera de reciclaje tenés esto, archivos de optimización, entre otros. Me dice, podés liberar 54 megabytes sin problemas. Entonces, yo le digo, como no los ocupo, sino que me están jodiendo ahí el espacio y a veces entre más ocupo el equipo, más situaciones se van a dar. Todo lo que usted navegue en internet, todas esas series y todo ese montón de situaciones que mira, a veces van almacenando aquí un espacio en temporales de internet. Entonces, yo ya vi, vi que no me sirvía. Entonces, yo le digo, limpiar archivos de sistema. Entonces, él automáticamente va a hacer el proceso de eliminarlo. Esa es otra de las situaciones importantes que usted tiene que conocer. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Diga, diga, no hay preguntas. Ok, gracias. Bien, y otra de las situaciones que vamos a ver es este señorito que está aquí, se llama panel de control. ¿Se recuerdan que el año pasado les enseñamos a clic derecho, personalizar, por si acaso no se acuerdan? Lo vamos a retomar y lo veníamos a tema y en tema le decíamos configuración de íconos del escritorio y me interesaba, estos no están por default, así, este, este sí. Habilitábamos estos señores para que apareciera este, en el caso de nosotros pues ya lo tenemos y está acá. Entonces, le damos a panel de control y aquí vemos un montón de situaciones que nos ayudan. Nos vamos a enfocar en este de programas y desinstalar un programa. Repito, no tengo panel de control aquí, no hay problema, clic derecho, personalizar, temas, configuración del ícono de Windows y aquí habilito todo lo que está aquí y le doy aceptar. Con eso estoy logrando que aparezca mi ícono de panel de control. Le doy doble clic y imagínese que le voy a dar desinstalar un programa. Ya me aburrí de alguna tontera de estas y no me sirve, por ejemplo, lo tengo que desinstalar. Entonces, voy a este que es lo que menos me sirve. Lo selecciono. Ojo, lo selecciono. Permítanme que carguen todos. Porque ahí si se fijan está cargando el montón de programas que yo tengo instalados. Algunos son necesarios. Por ejemplo, estos de HP son de la máquina que tengo instalada de mi impresor. Estos de este Canon también. Este es un lector de PDF. O sea, usted tiene que saber lo que tiene instalado. Este Camtasia es uno que yo ocupo para grabar todo lo que hago en mi computadora. O sea, que no solo ocupo Zoom para grabar, sino que al mismo tiempo estoy grabando con Camtasia. Y automáticamente todo lo que usted dice, aun que no quede en Zoom, queda en mi computadora. Este es el controlador gráfico de Intel que también es un programa. ¿Qué pasa si lo decimos? Elimino. Elimino el detalle de controlador de gráficos. Este es un CorelTRA es un programa para edición de imágenes vectoriales. Este es el área del support. Este es el del touchpad. Es el del Mi Mouse en otras palabras. La parte del impresor de HP. Foxy Raider es mi lector de PDF. Se los recomiendo. Es lo mejorcito que hay, por lo menos para mí en este momento. El navegador Google Chrome. Toda la serie de situaciones de HP de las impresoras que tengo. Esta es una herramienta que me sirve para hacer mapas semánticos o mapas conceptuales. C-Maps. Este es un paquete que él instala que es un paquete de C++ que es importantísimo en algunas situaciones por lo tanto no lo puedo eliminar. el explorador que trae por default Microsoft Edge. El software que yo tengo instalado que es el Project 2019. El OneDrive que también viene con esa suite. El Visio que viene con esa suite. Otra paquete de Visual C++ que necesita algún programa de estos. El navegador Mozilla. El mantenimiento de Mozilla OBS Studio que es otro software que yo ocupo para guardar cosas en pantalla. El driver de audio el software de audio que es el Realtek High Definition Audio Driver. El video pad que es para edición de videos. El compresor y zoom. Este que me sirve para bajar torren es el que voy a eliminar porque es el que no me sirve. Lo selecciono y le doy desinstalar. Claro, yo no lo estoy mandando a su máquina a usted a empezar a desinstalar un montón de situaciones. Para eso voy a quedar ya con ustedes para ver qué programa vamos a instalar y si voy a necesitar que ustedes los tengan listos para la próxima clase. Ok, ahí ya se desinstaló este señor. Ya no me va a aparecer. De hecho, debería de desaparecer de por ahí ya. Ok, ya no está. Quiere decir que ya está desinstalado y ya no me aparece aquí tampoco. Se desapareció. Ni tampoco aparecerá por aquí. Aquí estaba. Desapareció el icono. Quiere decir que si yo quiero bajar un torrent en este momento ya no puedo hacerlo. ¿Por qué? Ya no sé el programa que me facilitaba eso. Esa es una de las partes importantes que tiene este señor panel de control. Y en este caso instalar y desinstalar programas. Bien, para la próxima clase yo necesito que ustedes tengan listos un par de software. Se los voy a mandar ahí en al grupo de al chat del aula de la plataforma. Primero que nada Foxy Raider. vamos a ver necesito también un compresor WinRAR o WinSip o 7Sip. Si queremos practicar pues podemos tenerlos todos no hay ningún problema. Vamos a ver qué otro es indispensable a VideoPad. y creo que la lista se las va a ir agrandando un poquito más. Se las voy a ir mandando yo al grupo de Whatsapp.